bienvenidos a un vídeo más hoy estamos acá porque las chicas están súper impresionadas de ver el resultado de cómo nos quedó el vídeo ahorita en agradecimiento pues vamos a dejar bien limpio bienvenidos y pues el día de hoy vamos a limpiar vamos a dejar lo que dijimos vale prometido deuda y que íbamos a limpiar no limpiamos antes porque queríamos grabar así dijo en este sucio entonces ahorita que ya terminamos de hacer el vídeo vamos a hacer la limpieza les invitamos a que vean nuestro vídeo en vida que quedó muy bueno hicimos todo nuestro empeño y que quedara de lo mejor entonces aquí estamos ya esta Lilian también quedó bueno el vídeo a ver cómo va Ana ah si ah no Ana estaba triste Ana estaba llorando y la verdad es que yo no estaba llorando de mentira yo estaba llorando de verdad si todos nos metimos en nuestra propuesta yo le digo yo le digo a Cecia me va a dar no sé qué le digo porque yo si estaba en eso de enojado le decía hasta la voz y nosotros estábamos re triste de verdad ajá pensando saber bueno piensen en lo más triste les decía y todos empezaron ah si quedó bonito todos pusieron de su parte y todos pusimos de nuestra parte para este vídeo ya que pues es algo de que nos gusta mucho es por amor al arte de la actuación ya que mi sueño siempre ha sido que era jeje tengo tantos sueños y quizá van así si que quiere ser el uno que quiere ser el otro pero son tantos tantas metas tantos anhelos tantos deseos que uno dice quiero ser este quiero ser otro quisiera uno tener siete vidas para dedicarte en cada vida a un sueño pero el sueño que estoy viviendo es este de que podemos repartir ropa el sueño más lindo que estoy viviendo es que podemos repartir ropa a niños necesitados podemos brindarle ayuda a personas necesitadas y también podemos dedicarnos al arte de la actuación entonces es algo de que gracias al apoyo de ustedes es posible es cierto y pues la verdad es que nos alegramos mucho que ustedes nos apoyen tanto acá en el canal de Unidos Pohuate yo estaba viendo ahí los vídeos y gracias ahí por verlos verdad porque gracias a ustedes tenemos la oportunidad de trabajar y de poder llevar esas ayudas de esas bendiciones para diferentes personas verdad y pues ganarnos también lo que es el amor y el cariño de todas las personas necesitadas y todo esto es posible gracias a ustedes gracias a ustedes yo voy a barrer ahí adentro ah esto se va a quemar? quemaría los palitos? si pero por allá lo quema Poh si porque puede quemar los palitos si porque puede quemar los palitos se tendría que recoger vaya lo voy a llevar yo saben la técnica que ocupo yo? cuál? detenerme acá Lilian Por favor. Gracias. ¡Uy, se cayó! ¡Ya va bien! ¡Qué bonita técnica la suya! ¡Ajá! ¡Y allá está la sesión también! ¿Cómo? Y allá está la sesión barriendo también. ¡Ah, sí! Lo que pasa es que sí. Tiene arrastramiento. Dejamos aquí. Sí. Quizá no bien limpio va porque hay piedras. Sí. Pero aquí está. A mí me da miedo barrer. No barrer con la raqueta ni todo. A mí me da miedo lo que hay debajo de las piedrecitas y de las hojas. Tiene unas grandes rocillonas. ¿Y por qué le da miedo? No sé. No sé. Se siente un montón de patitas en el pie. Y por allá están volando los pajaritos ya. ¿Cómo? Sí. 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 Estoy dando vueltas buscando qué almorzar. Más de media hora más. Ahí paré por favor. ¿Cuánto le dan por ahí los dos? Eh... Como... Una hora. Ah. Ajá. Una hora y media hora. Yo creo que salimos a las... A las once y algo. Y tenemos que entrar a la... A la una. A la una. Ah no. A las doce. A las once y algo salimos. Depende va. Dependiendo del curso. Y ya tenemos que entrar a la una. Que es a la siguiente clase. Si lo quieras se va a quemar ahorita. Yo creo que mañana se quede mejor. No. 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 David, pero lo que estaba viendo yo es que mejor que se queme un poquito como por acá o por acá Sí, estaba viendo yo por los cables Pues ya quedó bien limpio No tanto, pero ya quedó algo limpio Ya va quedando Ya va quedando Mejor quemémoslo acá Porque ahí está el cable Sí, allá está el cable Y pues bueno, aquí ya vamos Casi terminando Uy, una rosquilla Ay, no se puede dar ni una Ya la voy Esas cositas son muy miedos Como podrían ver ahí Tiene un montón de patitas Perdió Tiene un montón de patitas Esas son las que a mí a mí Las patitas sean mías Ajá La otra vez estaba una encima de mis pies Viera qué gritos son los que pegué Sí, vamos con Sefín Así estamos ya Casi finalizando Esto con la barriga Sí Ahora es que estaba lleno de barriga Pero lo bueno es que están secas Sí, eso es lo bueno No pesa tanto pues Ahora si estuvieran llenas de noda Y yo me Pesara más y las cobas se arruinaran Sí Pesara más y las cobas se arruinaran Ajá Y aquí va barriendo ya secas Lo dejando bien limpio No? No se le llegan a la fría Lo dejando bien limpio Lo dejando bien limpio Ya va Ya estás corriendo Está húmedo El fósforo El fósforo El fósforo ¿Dónde consiguió fósforo? Ahí estaban tirados Allí habían húmedo también Si quiere le voy a traer los que estaban allá Esos son los que encontré Pero no agarra fuego Pero no agarra fuego No agarra fuego Ya casi ya está tirando humilde Está algo humilde a la basura Sí Porque esta hoja es como que le echara gasolina cuando está aquí Sí Sí Ahí agarra Rapidito Se ponen Sí Era plástico Pero sale ahí sí A ver si agarra Bueno ahí sí que nos vemos en los siguientes videos Suscríbanse a Unidos por Guate Suscríbanse a Vidas en Eco Y seamos parte de esta gran comunidad Que se ayuda a sí mismos Sí Bendiciones para todos Nos vemos Hasta la próxima Bendiciones